¡Vamos! ¡Muévete! ¡Déjase a mocosa! ¡Por favor, Carlos! ¡Es nuestra hija! ¡Muévete! ¡Déjala! ¡A mí no me importa! ¡Ella no es mi hija! ¡Elige! ¡Ella o yo! ¡Está bien! ¡Pero por favor no me dejes! ¡Esos señores malos! ¡Dejaron abandonando a la bebé! ¡Pablito te va a cuidar! ¿Ustedes qué hacen en mi casa? Queda detenido por abusar de su hija Susanita Deténganlo, por favor ¡No! 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 Ahora van a saber lo que se les hace a los abusadores como tú aquí en la cárcel ¡No! Para que te quede claro que te mandamos nosotros ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Déjase a mocosa! ¡Por favor, Carlos! ¡Es nuestra hija! ¡Muévete! ¡Déjala! ¡A mí no me importa! ¡Ella no es mi hija! ¿Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres estar conmigo? ¿O prefieres quedarte con esa mocosa? ¡Déjala! ¡Elige! ¡Ella o yo! ¡Está bien! ¡Pero por favor no me dejes! ¡Muévete! ¡Me va a dar! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Déjala! ¡Vamos! ¡Esos señores malos! ¡Dejaron abandonando a la bebé! ¡Ya, bebé! ¡Ya! 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 ¡No te preocupes! ¡Pablito te va a cuidar! ¡Shh! ¡Pablito te va a querer mucho! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Venga, Susanita! Lo que te compró Pablito, hoy vas a tomar tu lechecita. ¡Sigue durmiendo! ¡Ya, Susanita! ¡Ya sé! ¡Susanita tiene hambre! ¡Vengo, vengo yo! ¿Dónde está, bebé? ¡Venga, Susanita! ¡Susanita, buena niña! ¡Pablito te quiere mucho! ¡Tú eres una linda niña! Susana, ¿no llega tu papá? No, profesor. Pero se está haciendo muy tarde. Si quieres, te llevo a casa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Papito, papito! ¿Dónde está mi papito? ¡Uy, niña! Parece que tus papás no están. ¡Susanita! Pero no importa. Hasta mientras, yo te puedo hacer compañía. ¡Papito, papito! ¡Llegaste! ¡Susanita! ¡Perdón! Fui corriendo a la escuela, pero ya no estabas. ¡Pablito preocupado! Y por eso vine corriendo a la casa a ver si llegabas más pronto. ¡Ja! Es que, papito, el profesor se ofreció a traerme. ¿Por qué no llegabas? ¡Perdón! ¡Pablito trabajando! ¡Ja! Buenas tardes. Soy Carlos. Maestra de Susana. ¡Muchas gracias, Carlitos! De nada. Un placer. Nos vemos. ¡Chao! ¡Vamos, Susanita! ¡Susana! Otra vez se retrasó tu papá, pero yo te llevo a tu casa. ¿Sí? Ven, tranquila. No va a pasar nada. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Papi! ¡Papi! No ha llegado. Bueno, Susy. Empieza que tu papá no está. ¿Qué te parece si me invitas a pasar y lo esperamos? Sí. ¡Y ni se te ocurra decirle a nadie de esto! ¿Entendiste? ¡Porque tu papá puede ir preso! Susanita, desde hace días te noto como triste. Estás intranquila, como apagada. ¿Qué te pasa? Es que tengo mucho miedo. El señor que me hizo daño dijo que no dijera nada. Tranquila, Susana. Tranquila. Nosotros te vamos a ayudar. ¡Cuéntame! Es que él me toca debajo del uniforme. Y me da besos. Tranquila, mi amor. Aquí, nosotras te vamos a ayudar. ¿Me mandó a llamar? Pase, por favor. Buen día, rectora. Maestro, lo hemos citado aquí para preguntarle sobre el comportamiento inusual de la estudiante Susana Rivas. Sí, rectora. Justamente quería conversar eso con usted. La estudiante estos días está un poco callada, triste, anda con la mirada perdida. Pero creo saber por qué razón. Tiene un padrastro discapacitado que no se porta muy bien con ella. Maestro, ¿podría ayudarme, por favor, con la dirección de la vivienda del estudiante? Claro que sí. Yo tengo todos los datos de mis estudiantes. Regístrale, por favor. ¿Ustedes qué hacen en mi casa? Queda detenido por abuso sexual a una menor de edad. ¡Pablito no entiende! Queda detenido por abusar de su hija Susanita. ¡No! ¡Pablito ama a Susanita! ¡Pablito no haría daño! ¡Se tenga en la puerta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mi papito! ¡Susanita! ¿Con quién se va a quedar mi hija? ¡Papito, no! ¡Gustavo, no te dejo! ¡No! ¡Susanita! ¡Pablito! ¡Extraña a Susana! ¡Ja! ¡Pablito tiene miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vas a ver lo que se les hace a los abusadores como tú aquí en la cárcel! ¡No! 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 ¡Pablito, mi noticia! Para que te quede claro que te mandamos nosotros ¡Pableta no hizo nada! ¡Pableta es inocente! Cuéntenos, ¿desde cuándo abusa de su hija? ¡No señor! ¡Yo no hice nada! ¿Cómo? Si usted es el único señor que vive con ella ¡No! ¡Se lo prometo por Diosito! Yo no le hice daño a Susanita ¡Yo amo a mi hija, Pablito Bueno! Necesitamos que pase la niña para su declaración ¡Papito, papito! ¡Susanita! Susana, cuéntanos, ¿quién te hace daño? Por favor suelten a mi papito, él no me ha hecho nada El que me hace daño es mi profesor Carlos, debe que me toquen una vez ¿Qué? ¿Y por qué no me has dicho nada, Susanita? ¡No! ¡No me toco malo! ¿Qué? Suelten, por favor Orden en la sala Necesitamos que me traiga inmediatamente a ese profesor ¡Orden! ¡Alto ahí! Esperen, ¿qué hacen? Acompáñenos al juzgado Usted está acusado por abuso sexual a menores de edad Acompáñenos, por favor Déjenme hacer una llamada, por favor ¿Sí? Rápido Voy a llamar a mi esposa Anaí, mi amor, por favor, ven a verme Necesito que me vayas a ver al juzgado ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítame! ¡Suéltame! ¡Orden en la sala! Señor Carlos Ordóñez ¿Está usted detenido por delito de abuso? ¡Se lo juro! ¡Yo no he hecho nada! Susana, dinos, por favor ¿Ese es el hombre que te hizo daño? Sí Sí fue ¡Carlos! ¡Abusaste de una niña! ¡Ella! ¡Ella es mamá de Susanita! ¡Mamá de Susanita! ¡Yo los vi cuando la abandonaron en la basura! ¡Yo los vi! ¡Ella es mi hija! ¡Abusaste de mi hija! ¡Me siento tan arrepentida de haber elegido a este mal hombre! ¡Dime de ti, mi amor! ¡Perdóname, por favor! ¡Orden en la sala! Señor Carlos Ordóñez Queda usted arrestado por el delito del abuso a una menor ¡Llévenselo, por favor! ¡Suéltame! 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 ¿Y usted? ¡Queda en libertad! ¡Susanita! ¡Papita! Hija, por favor, perdóname Si le perdono a usted, yo me quedo con mi propito ¡Susanita, Pablito te ama! Vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser abusada en vez de enseñarle al hombre a no abusar ¡Susanita, Pablito te ama! ¡Gracias! ¡Gracias!